A ver que ocupa a Mewtwo Ah, lo están miando allá, perdón No, sí, ¿quién esconde listo? Ya, empezamos con esta Bueno, me confundieron Ya, empezamos con la pelea de doble de aquí Little Mac y Wifi Trainer contra Mr. Game of Thrones y Mario Aquí parece que HB2 Cambió de opción de De Olimar Bastante raro aquí Bueno, aunque Mario es un Un personaje que apaña más Acaba de morir HB2 Lo digo Bueno Ahora Nekokatsu Fue limpiado por parte de Hades, un muy buen downer ahí Ya empezamos con Desventaja para el equipo azul, vamos a ver como Van a poder remontar Son personajes, creo yo Muy buenos, así como voy a remontarlas Zephyr Ya perdió la primera stock Muy buena leída Ahí parte de HB2 con el Fsmatch Wifi Trainer por lo que estoy viendo Está jugando Por decirse en un juego fome Está tratando de mantener espacio Más que Zephyr vaya a pelear Encuentro que Es una muy buena opción ahí Porque Wifi Trainer puede ir a fomear Y Little Mac es el que tiene que tirarse Encuentro que O sea, cuidando de que De que no lo gimpeen Que es lo Lo más complicado aquí Ahí vuelven tranquilamente Ahí pidiendo perdón Eh Nekokatsu Que parece que Está un poco complicado Pegándole a su propio compañero Ahí gimpeado Zephyr Muy buena Buen backer ahí De parte de Nekokatsu Ahí quiere probar de nuevo Eh Hades a A gimpear nuevamente A A Nekokatsu Pero no le sale Pero Termina gimpeando ahí A HB2 Ahí con un muy buen spike Ahí HB2 Metiendo presión Ahí Mario HB2 Exactamente Ahí están Hay un muy buen Fsmatch Ahí Uy Lo mata Parece como mal Ahí Por parte de De Hades Le Logra que HB2 Concreto La 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 Ahí Ahora tenemos Story igualada Pero tenemos ahí Teníamos ahí A Zephyr Con el Creo que se llamaba Que yo no me acuerdo Y ese mono no existe Perdón Y Pero Lo Bueno Lo malgastó En verdad Muerto Nekokatsu Mientras estaba dándome cuenta Que estaban haciendo HB2 Con el Hades Zephyr Logró matar A Ahí a Neko Ahí está muy complicado HB2 Ahí podría Lo que podría hacer Es matar Primero a Zephyr Pero Ahí recién Se pondría Así como Equilibrando La cosa Un poquito Ay Pero Un buen Fsmatch Ahí Lo mata HB2 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 Quizás HB2 podría hacer algo acá, uno nunca sabe. Sí, igual diría, quiero destacar esa jugada de Zephyr porque logró como, entre comillas, no vi lo que pasó, pero como que logró limpiar, entre comillas, a Mystery M8, lo cual es muy difícil. Ahora veo un cambio de parte de HB2 por Little Mac. O sea, van a haber dos Little Mac acá en dupla. ¿Qué pasó? Sí, estoy comentando yo, no sé quién es, quizás, pero un saludo porque... No sé, soy el Godin, el Hermo aquí, el... No como queráis llamarme. Y aquí nos fuimos a la etapa de Mario Bros. ¡Yahú! ¡Ah, el Chief! Buena, el Chief. Sí, soy yo. El Concha es su madre, el Halumaki, sí. Ahí ahora vemos a HB2 ahí tratando de conectar un... Muy lindo. Lo voy a tener que dejar porque me toca jugar dupla ahora. Están gritando aquí muy fuerte. Los dejo aquí con los cadores. Patites y Garondoy contra Ana Luis de Gohan en la tele 5. ¡Hula! ¿Qué mierda hice? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Vr! ¡Vr! ¡Ahhh! ¡No me equifé! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡P RoadPack COVID-19! ¡Ahhh! ¡Eh la 2nd Porque!